Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Nuestro tema de hoy es claves para adelgazar parte 2. Si quieres perder peso saludablemente y no recuperarlo renuncia por favor a las dietas milagrosas, solo tienen resultados a corto plazo y luego lo que produce es que esos kilos de más que perdiste los vas a recuperar por el efecto rebote con peor composición corporal, vas a recuperar más kilos en forma de grasa y vas a tener menos masa muscular, es decir te va a costar más cada vez adelgazar porque tu metabolismo se va a volver más lento y vas a quemar menos calorías, definitivamente para adelgazar y para mantenerte es importante saber cómo funciona tu cuerpo y tu mente, si estás de acuerdo estos trucos son para ti, algunos te van a sonar muy lógicos y otros por el contrario un poco extraños pero te aseguro que son efectivos porque algunos de lo que te voy a contar trabajan engañando a la mente y eso es muy interesante ¿verdad? Comencemos, en una misma comida nunca combines proteínas, grasas, carbohidratos almidonados, combina proteínas con vegetales y con grasas saludables sin carbohidratos almidonados o proteínas con vegetales y con carbohidratos almidonados sin grasas, es decir en resumen nunca combines grasas con carbohidratos almidonados porque ambos tienen muchas calorías, son fuentes muy densas de calorías. Utiliza tu mano para calcular las proporciones de cada alimento por ejemplo un puñado de un carbohidrato almidonado como pasta, arroz, papas o legumbres, otro de verduras y un filete de carne roja, pescado o pollo como la palma de tu mano o podrías componer el plato de la proteína del tamaño de la palma de tu mano y el resto del plato entre vegetales y ensaladas con alguna grasa saludable, sobre todo en esos días que sabes que no vas a tener mucho gasto de calorías porque te espera un día muy pasivo, sentado, de muchas horas de trabajo o porque ese día no vas a realizar ningún tipo de ejercicio o es tu día de descanso y decidiste tirarte en el sofá, leer o a ver televisión. Prepárate una cena placentera y relajante para comer, comerás más lento y vas a disfrutar más de la comida, concéntrate en masticar despacio porque la digestión comienza en la boca con las enzimas digestivas, con las enzimas de la saliva para hacer la comida además más larga. Utiliza vasos alargados, cuando no puedas evitar probar una bebida que sea diferente al agua, saludable que es lo que yo te recomiendo, haz esto, cabe mucho más en un vaso ancho que en un vaso alargado, tendrás la sensación de que lo llenas de igual manera pero va a contener menos líquido. Escoge siempre platos pequeños para comer a excepción de que si vas a comer vegetales o ensaladas que tiene que ser bien grande, mientras más grande mejor. La misma cantidad de comida te va a parecer mucho más abundante en un recipiente pequeño que en uno grande y te va a ayudar mentalmente a que limites la cantidad. Utiliza vajillas de colores, por ejemplo dicen que utilizar las vajillas rojas cuando vas a comer hace que comas menos. Se ha demostrado que inconscientemente tiendes a comer menos cuando la comida está presentada en este tipo de platos o en platos brillantes. Para aumentar el consumo de ensaladas y vegetales entonces escoges el verde, te vas a servir raciones mucho más grandes. Se ha demostrado que mientras más contraste existe entre el color del plato y los colores de los alimentos comes menos. Caso contrario si te sirves en un plato que tenga menos contraste vas a comer más, por ejemplo cuando uno come una pasta con una salsa blanca como la salsa alfredo vas a tender a comer más. Es curioso ¿no? ¿Qué opinión tienes? Coméntame. Realiza de 5 o 6 pequeñas comidas al día, comer más veces al día es una buena idea para no darte atracones por llegar con mucha hambre a tu siguiente comida, ya que cuando pasa mucho tiempo entre una comida y la otra pues ¿qué es lo que te sucede? Bueno lo primero que vas a buscar es comida comida, snack, comida chatarra, comida de rápida satisfacción ¿por qué? porque en ese momento tienes la glucosa baja y tu cuerpo lo que te va a pedir es energía rápida, entonces generalmente vas a ir hacia los dulces o a los snacks que son poco saludables o por el contrario te vas a dar un atracón comiendo en esa comida por la desesperación que tienes, seguro que te ha pasado alguna vez ¿verdad? Entonces desayuna, merienda, almuerza, merienda y cena, que en cada comida no te falta la proteína, esa es tremenda clave para sentirte más saciado, darle mucha importancia al desayuno, el desayuno es una comida muy importante para no tener mucha hambre durante el resto del día, entonces una buena recomendación es un buen desayuno que incluya una buena porción de proteínas y grasas saludables, elimina o baja al máximo el carbohidrato como el pan, la arepa, la tortilla, yo sé que es difícil pero trata de hacerlo al máximo, te vas a dar cuenta que la combinación de proteínas con grasas saludables y algún vegetal te va a ir muy bien contra el hambre, por ejemplo te puedes preparar una tortilla de dos huevos o de un huevo con cuatro claras más espinacas con un cuarto de aguacate, pruébalo y después me cuentas qué resultado tienes en la sensación de hambre durante el resto de la mañana hasta que llegues al mediodía por ejemplo, comparte este vídeo con tus amigos a ver cómo le va a ellos con estos trucos, cena con abundante proteína y trata de respetar el horario de irte a la cama para evitar que te vuelva a dar hambre, si te llega a dar hambre porque te acuestas tarde pues trata de comer algo saludable, si por ejemplo tienes una invitación a cenar o a salir de noche que sabes que vas a comer un poco más tarde ¿verdad? te puede dar hambre, entonces cómete algo antes de salir para evitar que en esa comida consumas en exceso, empieza con un vaso de agua, bebe un vaso grande de agua antes de empezar a comer, te va a ayudar a sentirte menos hambriento y también te va a bajar un poco la ansiedad, comienza por comer una buena ensalada como plato de entrada o una buena sopa de vegetales con un caldo desgrasado, un truco para disminuir la porción de los carbohidratos en cada comida es comenzar la tomándote tu vaso de agua, comer mucha ensalada y vegetales, las ensaladas y los vegetales son bajos en calorías, es una de las comidas que menos engorda por supuesto tienes que cuidar el aderezo de manera que a mayor volumen de ensalada te vas a servir menos carbohidratos en esa comida. La fibra de los vegetales tiene un efecto saciante y te tienes que aprovechar de eso, eso te ayuda a disminuir las ganas de comer en exceso en ese segundo plato que viene a continuación, también puedes lograr un buen resultado con una buena sopa de vegetales o con un caldo desgrasado como ya les dije. Un buen truco también es dividir la comida en dos platos, el primero un plato grande con la ensalada o un plato de sopa o caldo y en el segundo que sea un plato pequeño de un tamaño pequeño con el resto de los alimentos en donde siempre vas a respetar el tamaño de la proteína pero vas a reducir el tamaño que te vas a servir de los carbohidratos almidonados. Otro truco también muy bueno si eres organizado es distribuir las raciones del día en envases, si tienes el tiempo es un truco muy efectivo repartir toda la comida que vas a consumir en ese día en recipientes. Una cosa que pasa mucho también es que solemos confundir el hambre con la sed, la sensación de hambre puede confundirse sobre todo cuando estamos entre comidas, cuando tú sientas que el estómago comienza a movilizarse, bebe agua, espérate un rato, unos minutos y si ves que continúas con hambre que realmente es hambre pues cómete algo sano que principalmente como siempre les digo contenga proteínas porque estas sacian muchísimo más. Calma tu ansiedad, en muchos momentos también se come no por hambre sino por ansiedad, lo mismo pasa si estamos nerviosos y estamos tristes o estamos aburridos, entonces antes de abalanzarte sobre la comida detente, trata de identificar bien qué es lo que tu cuerpo necesita, qué es lo que sientes, trata de relajarte, tómate una infusión, respira, haz un paseíto, haz la llamada esa que tenías pendiente de realizar o haz cualquier otra cosa que te guste que te sirva para entretenerte. Comparte los antojos y los caprichos, aquí tus amigos te van a matar, cuando quieras darte un capricho o satisfacer un antojo que sabes que puede contener muchas calorías o que puedes no ser muy sano espérate 15 minutos, si luego de esto ya ves que no te puedes contener invita a un amigo, una amiga y comparte ese pecado, así no comes más de la cuenta te vas a ahorrar unas cuantas calorías y además vas a pasar muy bien, eso sí trata de que estos antojos solamente los satisfacas una vez a la semana como premio por haberte portado bien. ¿Te sientes satisfecho? cuando te sientes satisfecho para y lo que queda en el plato o lo compartes o si eres capaz de no comértelo en ese momento guárdalo en casa para otro día o aplica una medida muy drástica si no te queda otra alternativa y ves que no puedes aguantarte echa un vaso de agua por encima lo que queda y así seguro que ya no te lo vas a poder comer. ¿Qué tal vamos? ¿Qué te han parecido estos trucos, estos tips? si te gustan, si te parecen interesantes dale like al vídeo, seguimos y compártelo con tus amigos Usa la mano dominante para comer, si eres diestro utiliza la zurda, la izquierda ¿verdad? y si eres zurdo utiliza la derecha, está comprobado que hasta comes un 20% menos. Evita ir a los buffets, si quieres comer menos lo mejor es no tener mucha variedad porque va a ser difícil resistirse a todo lo que se te atraviesa en la vista, todo te va a provocar además de que vas a estar tentado de repetir a pesar de que ya estés lleno. Es el mismo principio que en el siguiente truco nunca vayas a hacer las compras al supermercado con el estómago vacío o cuando tengas algún antojo, cuando vayas a hacer la compra intenta siempre ir después de comer para que no caigas en la tentación de comprar snacks o comida que sea poco saludable. En la medida de lo posible intenta armarte un plan de comidas para esa semana y compra sólo los ingredientes que necesites, lleva la lista, intenta seguirla para que no compres de más. Un truco que también suena un poquito raro pero que funciona es usar ropa ajustada, al menos debemos llevar la cintura un poco ajustada porque además de verte muy elegante durante la comida cuando empieces a sentirte incómodo ya sabes que es momento de parar. Deja reposar los cubiertos, después de cada bocado deja tu cubierto sobre el plato, es importante comer más despacio para lograr alargar la comida a un mínimo de 20 minutos que es el tiempo en que el cerebro recibe la información de que ya está saciado. Aquí es súper útil apelar a tus compañeros de trabajo, comer con tus familiares o con tus amigos porque así te vas entreteniendo hablando con ellos y entre bocado y bocado de manera natural vas a comer más lento y te vas a sentir saciado más rápidamente así que vas a comer seguro menos cantidad. Otro truco un poco raro, pongo un espejo en tu cocina, suena raro si, uno de los trucos que mejor funcionan, coloca un espejo en tu cocina o uno pequeño en el frigorífico y mírate cuando vayas a tomar algún alimento que sabes que es hiper calórico o cuando escojas uno que no sea tan saludable, con el tiempo estos son estímulos positivos para la mente que te van a beneficiar, también puedes colocar una foto con tu objetivo con la figura a la que quieres llegar y eso te va a ayudar a mantenerte en el camino, puedes colocarla por ejemplo en la puerta del frigorífico o en las puertas de los anaqueles, eso sí si por ejemplo tú estás rodeado de familia de otras personas que conviven contigo pero que no desean participar en este cambio te recomiendo que apartes y utilices unos anaqueles específicamente para ti para que así cuando los abras no vas a tener el enemigo al frente a la tentación maligna frente a tus ojos porque va a ser así menos probable que la consumas, en la nevera entonces siempre procura sólo tener productos sanos como dice el dicho ojos que no ven y es que si en tu nevera o en tu despensa sólo hay productos saludables tu cerebro no recordará con tanta frecuencia otros alimentos más calóricos y que son poco recomendables o al menos no los vas a tener disponibles tan fácilmente así que va a ser una ventaja a tu favor otro truco nunca como directamente de la bolsa si te sientas frente a la televisión con una bolsa de papitas fritas por ejemplo de patatas de algún alimento algún snack no saludable va a ser muy difícil que controles las cantidades que comes y hasta es probable que sin darte cuenta lo consumas todo las investigaciones corroboran que si te sirves en un plato pequeño comes hasta un 50 por ciento menos increíble verdad apaga el televisor comer viendo la televisión también hace que comas más deja la televisión deja otras distracciones y concéntrate en la comida aprende a disfrutar de cada bocado a reconocer los sabores generalmente comemos y con la prisa y viendo otras cosas ni siquiera reparamos lo que estamos comiendo y entonces mucho menos vamos a ver a qué sabe y la verdad es que eso es una pena porque es tremendo desperdicio o sea tan rico que es comer por favor nunca pongas pan en la mesa si eres de los que no puede comer sin pan pues pícate una rodaja sírvete en la cocina esa rodaja en tu plato y así evitas comer demás si te han gustado estos trucos dale like y compártelos con tus amigos si tienes algún otro truco nuevo que no aparezca aquí o que ellos compartan contigo también háznoslo saber ya para cerrar mi recomendación final es sigue estos trucos de manera progresiva escoge algunos y después escoges otro y comprometete lo importante es ir acostumbrado educando a tu organismo a consumir menos alimentos cargados de calorías a comer menos cantidades y a ir sustituyendo los alimentos que son menos sanos por alimentos más saludables comer menos calorías sin perjudicar nuestra salud para así asegurar que vayas perdiendo esos kilos de una manera sana y sostenible siempre les digo que lo que buscamos es cambiar a un estilo de vida más saludable lo demás viene por descontado y viene a su ritmo olvídense de esas dietas locas donde nada más se come atún y lechuga donde durante todo el día lo que hacen es tomar zumos todo eso produce rebote ansiedad mal humor estrés de verdad es que no vale la pena aplícalos y si tú tienes por ahí algún otro truquito no te olvides dejarlo por escrito en los comentarios y así podemos compartirlo con otras personas amigos como siempre les digo este canal no pretende sustituir a tu médico pero si pretende ser una guía para tu salud y para tu bienestar recuerda suscribirte y tocar la campana para que te sigan llegando mis vídeos ha sido un enorme placer un fuerte abrazo y hasta la próxima